Sabes una cosa mi amor, te quiero tanto, tanto, en tu paz Sabes te quiero decir, que me gustas mucho así Con tu carita de ángel, y tus labios de carmín Si me sacas a bailar, me hechizas con tu mirar Y al tocar tus manos siento, mi corazón va a estallar Y esto es para ti, cariño de ángel Te sientes, en el toque, en tu paz Cuando te veo venir, y si estas junto a mi Quisiera robarte un beso, solo un beso para ti Quiero sepas de una vez, que me encantas oh mujer Quiero de una vez por todas, que seas ya mi mujer Música Música